Hola que tal chicos, mi video es un nuevo video sobre Anime Fight Simulator, yo soy Zagato-san y en esta ocasión chicos vamos a estar viendo este especial, el nuevo Demon Art que nos está dando precisamente el boss de la dimensión número 6 así que dicho esto, comencemos, juguemos Roblox Bueno chicos, antes de comenzar el video quiero comentarles que hay varios errores dentro del juego con esta actualización y uno de ellos es precisamente Usui que está en la dimensión número 6 y que nos da diferentes misiones la segunda misión nos pide derrotar dos veces al Warhammer ese está en la dimensión número 6 chicos, pero desgraciadamente no pasa nada al derrotarlo tú lo derrotas y no te lo suma, no sé si te vaya a dar poderes bueno, si te da poderes, extraoficialmente te da poderes, pero ahorita con el bug no sabría decirte si te está dando los poderes ahorita o no así que queda pendiente precisamente estas misiones de Usui hasta que haya correcciones y también chicos, déjenme contarles que tristemente es muy probable que también haya bugs en el boss de la dimensión número 6 porque me ha tocado que estoy ahí esperando y no pasa nada el tiempo no se mueve y no podemos entrar pero bueno, dicho esto chicos, ya regresando acá déjenme ver en qué botón tengo el especial, lo tengo en 6 vamos a ver directamente estos poderes chicos sacamos el nuevo Demon Art déjenme alejar un poco la cámara estamos aquí con los Dummies y empezamos con la tecla Z este poder está bastante curioso chicos es una especie de escudo y si alguien se acerca a nosotros en ese momento les vamos a estar haciendo daño déjenme mostrarlos, hola, hola, saludos, saludos déjenme mostrarles de este lado que tenemos los NPCs déjenme mostrar aquí el ataque ataque a los de enfrente pero si me acerco a ellos, vean como automáticamente los voy derrotando este poder se ve muy bueno, sinceramente me está gustando me parece una muy buena opción sacalo ¿cómo que está en cold down? vamos, sacalo ahí está tú caminas tranquilamente y vas a empezar a derrotar a los enemigos me gustó, sinceramente siento que este poder va a ser de los más usados de todo lo que hay en esta actualización actualización de Tower Defense Simulator sí, ya subí video bueno chicos, ese es el poder con Z ahora vamos a ver con X presionamos X eso está bastante extraño supuestamente se teletransporta por todos lados y empieza a hacer daño en un área en teoría bastante amplia de hecho creo que los NPCs de aquí los derroté déjenme mostrarles sí, los NPCs que estaban ahí atrás de mí vean, han sido derrotados no sé si los de la vuelta los de la vuelta solamente los de este lado es un área bastante amplia chicos la verdad es que también estos poderes son de áreas muy, muy amplias y hay que buscar la manera de de cómo pensar en utilizarlos porque se ven bastante buenos chicos ahora probamos C uy, perdón ahí a Yupino creo que estaba en el área de no zona segura una disculpa una disculpa pero es que estos poderes ya tienen un área muy amplia muy, muy amplia vean los NPCs de allá al fondo realmente pues los derrotamos no salgan, no salgan si salen del área de protección eso es lo que específicamente lo que pasa chicos saludos, saludos chicos déjenme equiparme a un champion no tengo a casa no sé si Nezuko vamos a utilizar a Nezuko ahorita no importa simplemente vamos a utilizarla y vamos a utilizar el Explosive Nova chicos y ahora quiero ir directamente con el boss para ver específicamente cuánto daño le estamos haciendo con estos poderes si tuviera la casa sería genial porque me intensifica los Demon Arts a ver tenemos 1000 aquí con Kurama sacamos este poder con Z que era lo que les decía y si mientras más tiempo esté cerca de él más daño le hago ahorita le hice 300 de daño y es precisamente porque estoy cerca de él eso está genial sinceramente es un gran ahora sí me gustó fíjense ahora sí me gustó este poder ahora presionamos X que es donde me muevo por todos lados vamos a ver cuánto daño le hicimos tenía 700 ahora le hice solamente 88 de daño no es mucho sinceramente la Z pienso que es uno de los mejores poderes hay un poquito de lag ok ahora presionamos C dice que todo está descansando ahí presionamos C y vean cuánto daño le hizo casi 400 de daño nada mal la Z y la C desde mi punto de vista son dos poderes que sí me están convenciendo principalmente porque tienen mucho rango de cobertura aquí tengo lag ahí está ya derrotamos a Kurama solamente con unos cuantos ataques está muy bien este este poder como te estaba comentando este poder te lo da precisamente el boss de la dimensión número 6 ay lo de lag chicos no sé cómo decirles esto pero tristemente yo pensé que había corregido lo de lag pero no otra vez está pero bueno pudimos ver estos poderes chicos y sinceramente si vale la pena conseguirlos esa es una gran opción desde mi punto de vista conseguirlos porque principalmente la Z bueno el ataque con Z y el ataque con C me parecen geniales aquí podemos ver en cámara lenta sin querer queriendo cómo es este escudo me lajaron un poquito la cámara ahí dije un poquito y como tenía lag se la jugó en montonal principalmente Z es el poder que más me convence bien aquí se ve sin querer queriendo en cámara lenta precisamente aprovechando lo de lag está muy bien está muy bien ay saludos mano ay TDD wow ya son super ya son super ya super saiyajin ya supermon ya es luna superior órale no hay gente que ha jugado sinceramente a mi el juego me gusta pero como veo ahorita la actualización en lo personal me parece que hay algunos pequeños destellos que si valen muchísimo la pena pero en términos generales siento que fue una actualización bastante express hay muchísimos bugs como les estaba comentando al principio del video el bug que hay con el Warhammer el bug que hay con el boss de la dimensión número 6 los NPCs en la dimensión número 2 o sea hay muchísimas cosas que deberían estar cambiando déjenme vean ahorita ni siquiera se ha cargado el mapa chicos como ven esa yo nomás veo algunos golpes y de repente alguien murió pero no fui yo alguien murió pero no fui yo bueno chicos espero que les haya gustado este video si fue así te invito a que me regales tu suscripción y también a que me dejes tu like y también te invito a que más esta lista de reproducción no tengo más videos sobre anime fighting simulator nos vemos en el siguiente video chicos hasta luego chao chau 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 Gracias por ver el video.